Hola, hola chicas, ¿cómo andan? Ahí se están conectando. ¿Cómo están? Bueno, por acá bien, en Santiago. Un día nubladito, estuvo fresca la mañana, se están poniendo más lindo, ahí se están conectando. La Viticova, Asleti, Wick, Clau, ¿cómo andan? Bueno, última semana de mayo. ¿Quién diría que pasó tan rápido? No puedo creerlo. Dicían, mes 6 empezamos. No, no lo puedo creer, mitad del año. Bueno, chicas, ahí Moni. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Marcela, hola. Bueno, chicas, ya somos muchas. ¿Sí les parece? Hola, Leti. ¿Cómo andan? Bueno, cuenten algo. Marcelita, Katy. Bueno. Hola, hola. Ahí me alejo, no puedo ver tanto los mensajes. Les cuento. Estoy con estas botas que me encantan. Amo, amo. Saben que me gustan los zapatos azules. Bueno, llegaron. Estas son las botas Carolina. Miren lo que es. Hola, Nancy. Miren lo que son estas botas. 8 centímetros en la altura del taco. Es en punta, pero tiene esa terminación ahí cuadradita que me encanta. No tiene cierre, pero el calce es perfecto. Bueno, son dos forras en cuero. Miren qué lindas. Este es de Gamusa. Es el modelo Carolina. Es mi elegido de la semana lejos. A mí, en realidad, yo me he visto casi siempre un jean con algo. Me gusta mucho usar jeans. Entonces, bueno, les quería mostrar cómo esto lo usaría todo el tiempo. Todo el tiempo. No puede más ese color. ¿Vieron? Muchas no se animan a usar azul, pero en verdad les voy a mostrar que va con todo el azul. Está genial tener una bota azul. Esta es la bota Carolina y les quería mostrar que esta versión de la Carolina... ¿Ven que es Lisa? Que no tiene... Lisa yo le llamo a que no tiene ningún bordado. Miren, esta es la versión en negro, en cuero, no en Gamusa. Y es bordada en la caña. ¿Ven? Está bordada en la caña y esta no está bordada en la caña. Ay, por ahí estás pasó a dudas. Esta no está bordada y esta sí. Tenemos Carolina Lisa o Carolina, que es la original, digamos, que viene con el bordado. A mí, a veces no me gusta tanto el bordado. Yo no soy tan texana, texana. Entonces, me encanta tener una versión Lisa a mí. Por eso es la Carolina Lisa. Esta es mi elegida. Me encanta. Esta viene también en negraliza. Miren, esta es la negraliza, con taco negro. Es como una bota canchera, con altura, clásica, súper cómoda. Y no me digan que no queda mejor azul que negro. Bueno, las dos quedan bien, pero el azul es una bomba. Me encanta. Esta es de Gamusa, esta es de cuero, la negra. Y también está, miren, en rojo, cuero rojo. Entonces, tenemos Carolina Lisa, azul, negra y roja. ¿Puedes entregar el valor de la bota Lisa? Escucha, no me acuerdo las botas, cuántas salen. Pero ahí vamos a una cosa. Ustedes comenten botas o botas y les va a llegar toda la información, con todos los precios, con todos los valores de todo lo que vamos a mostrar en el vivo. Entonces, esta es la Carolina Lisa. Y después tenemos a la Carolina bordada, o la Carolina, que está como Carolina, que es la original, digamos. Bien, en Gamusa, en este stone, miren qué lindo, ahí se nota el bordado. En este cuero café que me encantó, miren el café este, con el taco café haciendo juego. Es como un cuero encerado, ven, que no es liso, liso. Bueno, también me encanta la café. Y la negra, que tiene el hilo un poco más en blanco, más claro con la que se ve el contraste. Así que esta es la bota Carolina y la otra es la bota Carolina Lisa. Y también volvió a llegar, que es un hit total y me encanta. Esta, la verdad, me gusta mucho. La bota Leonor, tiene 6 centímetros de altura de taco, pero si ustedes ven, tiene todo perforado, tiene todos unos micro perforados el cuero y combinado con tachas. Bueno, me parece súper canchera. Es como una alternativa a una bota texana más clásica, hermosa. Es, bueno, muy cómoda, muy blandita, todas, la verdad, que son muy cómodas. Es la Leonor. Escriban, vota, vota, si les va a llegar toda la info. Es la Leonor, me gusta, es un poquito más bajo el taco que la Carolina, ven. Es un poquito más bajo el taco. Las dos son muy, muy cómodas, me encantaron. Y después llegó esta, chicas, que me mató, se las tengo que mostrar. Se llama Elizabeth. Miren lo que es. Si quieren, el juez, a un luquete con esta bota. ¿Por qué tiene? Bueno, este es más sport, obviamente. Con esta bota, todo goma. Ven con esta base. Tiene cierre, o sea que esto no hay que estar abriendo y cerrando, que es un cachito. Tiene cierre, entonces es genial. Y miren estos apliques que tienen. A mí me pareció una alternativa genial a la cauchela. Yo sé que esta es la cauchela, que es la que se está usando tanto, tanto esta temporada. Es súper canchera, con esta base, ven que las cebillas son mucho más brillantes, hay más cebillas. La cauchela también tiene cierre. Pero me pareció una buena alternativa a la que busca algo así, pero no tanto, no tanto. Y esta me pareció divina porque los apliques, ven los cerrajes, son más opacos. Tiene menos. Y la base, si bien las dos son parecidas, esta es como yo digo, más rastrojera, ven cómo es la base, versus esta que es una base más tranquila. O sea, la que le gusta algo, sport, cómodo, súper calentito, divino, con una altura perfecta, y que no le gusta tanto lo rastrojero, con tanto aplique. Esta es una opción genial, me encantó, me pareció divina. Femenina, cómoda, muy linda. Así que se las recomiendo muchísimo, es la bota Elizabeth. A ver ahí qué comentan. ¿Qué precio? Los precios, si ustedes publican, ponen en comentarios botas, ahí les voy a decir los precios. Ahora si quieren voy a seguir con, después les cuento de los suéteres, o quieren que les cuente de los suéteres también. Bueno, les cuento de los suéteres. Miren este, me encanta, también es algo que uso todo el tiempo, es el Georgina. Esta es nuestra colección de Moair, 100% Moair. Chicas, no saben lo que es esto, calentito. Son súper lindos, sí, es verdad, son súper lindos. Miren, tengo todos estos colores. Bueno, también hay negro y otros más básicos, que me encantan. Sí, sí, amo los suéteres de la tienda. Ese cuánto, este sí me acuerdo cuánto vale, vale 49.900. Todos estos de Moair chalecos, hola, Vigno, linda ya me dice. Valen 49.900, igual ustedes pueden comentar botas y les llega toda la info de todo, de los suéteres, de las botas, los precios, todo, todo lo que estamos mostrando les llega a la info. Bueno, estos son divinos, son Moair 100%, todos estos son chalecos. Les mostré los Georgina, que son los lisos, después tenemos con puntitos. Estos son los lisos, los Georgina. Me encantan, se los quería recomendar. Y me gusta mucho vestir así como todo azul, con distintos tonos de azul, me gustan. Bueno, después siguiendo con, bueno, así abiertos están otros que son mis preferidos de la línea de Moair, estos dos son mis preferidos. Son los Barbie, que son rayados, son todos cardigan rayados, yo creo que ya les he mostrado el azul, el negro con blanco, que es uno de mis preferidos también, me encanta. Bueno, estos son todos rayados, está con rosados y morados para los que les gusta, con otras combinaciones, pero llegó una combinación que me mató, me mató, me encantó, me pareció divina. Miren lo que es esta combinación, miren lo que es esta combinación. Recién acaba de llegar, chicas, yo se las quería compartir a ustedes. Recién acaba de llegar, esto es gris, con ocre, tierra, beige, tostadito, son como, este no es gris en realidad, es como marroncito, son como todos tonos beige, se ve más gris ahí, pero en realidad no es tan gris. Bueno, este es divino, 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 divino. Me encanta, no me va a quedar bien con esto que tengo puesto para nada, pero si quieren les muestro igual cómo queda puesto. Ahora si no, voy a poner algo más liso arriba para mostrarles esto. Bueno, ahora voy a mostrar esto así nomás. Saben que esto es muy entrecasa, entre nosotras, les voy a poner polera sobre polera, a ver. Para que se pueda ver el otro suéter. Esta es de poti, es divino también, chicas. Estos Beatles así son divinos, pero los usaría como primera capa directamente, en verdad. Yo me lo puse arriba de otra, pero bueno, era para poder mostrarles liso cómo quedaba. Y cómo estas botas azules las sigo combinando con cualquier cosa que le pongan, chicas, en verdad. Cualquier cosa que le ponga acá arriba va bien con botas azules. Miren, esta combinación en verdad, audíense, el rayado de abajo, eh. Me encantó. Miren las mangas, también sigue el rayadito. Acá en las mangas. Bueno, tiene un largo perfecto. Esto después va cediendo, se va acomodando, es talle único. Bueno todo, sí, son talles únicos. Justo ahí te preguntaban si son talles únicos. Pero miren qué precioso, la verdad que sí. Es precioso. Bueno, les quería compartir que acaba de llegar esta combinación con beige. Me encantó. Y siguiendo con los beige, bueno, antes les quería mostrar esta otra bota que es divina, que se llama lila. Ponte lila. Bueno, Marce, me pongo lila. Esto sale en 49.900. Sí, sí, todos estos salen en 49.900. Pero ustedes pongan ahí el comentario, botas o bota, y les va a llegar toda la información de los precios y de todo. Pero sí, esto sí me acuerdo porque son hit total y a los preferidos salen 49.900. Esto es mohair, 100% mohair. Miren lo que es la lana. Para las que no saben, es una lana que se usa mucho en Argentina. Bueno, hay muchos países. Y me estaban pidiendo que me ponga el lila. Bueno, ahora con esto blanco abajo me puedo poner el que quiera, la verdad. Puedo poner el azul y no quedaba tan bonito. Mira, este es el lila. También hay enrolladito. Ahí voy con él. ¿Qué tal? ¿Les gusta más? Yo me pondría también, les digo, este es el corail. Mira lo que es. Nada. Todo azul, blanco, te pones el corail, te levanta completamente. ¿No es divino el corail? Sí, divino. Este es el Georgina porque es liso y este es el Barbie porque es rayado. Así que ahí van a recibir la info, lo pueden buscar en la web. Les va a llegar un mail con toda la info cuando ustedes pongan bota o botas. Qué lindas las combinaciones, sí, lindas. Bueno, y no me quería olvidar de mostrarles la bota lila, que me encantó. Que es canchera porque es como un botín, onda media texanita, pero miren todo el trabajo en tachas que tiene de los dos lados. Y el taco es moderno, es más moderno. Ven que es como cuadrado al final, cuatro centímetros de altura. La verdad que me pareció súper canchera, súper, súper, súper canchera. Y otra bomba que llegó, se las tenía que mostrar también. Cuando uno quiere salir de noche, el otro día una amiga me dice, voy a una fiesta, me quiero poner algo canchero, pero cómodo y estar alta. Bueno, esto es la respuesta. Porque son once centímetros con una comodidad total. Quiero ver la bota Elizabeth puesta, por favor. Uy, me parece que este talle no es mío, pero no, es un seis. Bueno, trato de ponérmelo, si quieren, ¿no? No sé si es un ocho, cada vez veo menos, no sé si es un ocho. Vale, les muestro, tengo un solo pie para ponerme, si quieren les muestro cómo queda puesto. Pero bueno, contadles, si no el jueves hacemos un vivo con las botas puestas. Hago un look con la Elizabeth. ¿No es la Elizabeth? Ah, no, por eso, la Elizabeth es esta. Y yo vi que era talle chico. No, chicas, este es un treinta y cinco. Esta es la Elizabeth. Pero yo les prometo que el jueves hacemos look con la Elizabeth. Yo la vi que era chiquita. Esta es treinta y cinco. Bueno, y esta es la consuelo. Les decía, once centímetros la altura del taco, pero tiene tres de plataforma adelante. Entonces, no es tanto la inclinación. Es, pero la verdad, es muy cómoda. Es como tener un botín de ocho centímetros. Tiene elástico, calza perfecta. Es más redonda. Pero bueno, la que quiere ponerse esto, un jean, una campera, una chaqueta de cuero arriba con tachas, ya estás vestida. Esto siempre te va a vestir full, full, full. Y la que busca altura, esta es la respuesta. Valor. Esta tampoco sé cuánto vale, pero si ustedes ponen botas o botas, les llega toda la consuela súper cómoda, las tengo. Ah, mirá. Ponen botas y les llega toda la info con todos los precios de todas las cosas. Y después les quería mostrar, que volvieron a llegar, que me encantan. No pasan nunca de moda. Son un clásico de la tienda, son las ágata. Estos botines, también. Están en este cuero, que es como un blanco. Ven, todo encerado, gastado, medio vintage. Pero con brillo. Tiene brillo este cuero, no es opaco. Con las tachitas, tiene cierre. También está la versión en negro. El cuero sí es liso negro. Las amo, dice Viticova, sí. Son divinas, también. No pasan nunca de moda. Son re cancheras. Te pones esto con un suéter, con lo que sea. Estás bárbara, bárbara. Eso sí, son 6, 7 centímetros la altura del taco. 6, 7. Y la que me gusta, más bajita. Yo siempre trato de mostrarles mi opción elegida en 4 centímetros. Es la mafalda. Porque son 4 centímetros. Súper cómoda. Es más redondeada la punta. Y tiene un poquito de tachitas acá atrás, nada más. Tiene elástico, calza súper bien. Si uno tiene el empeine alto, lo que sea. Igual calza, perfecto. Y la mafalda siempre es una opción que me encanta. Me encanta. Volvió a llegar. Volvieron a llegar muchas cosas que casi no teníamos nada. Volvieron a llegar. Aprovechen, chicas. Y siguiendo con que la azul va con todo, les quería mostrar, antes de mostrarles este suéter, les voy a mostrar, que es otro de mi elegido porque no sé cómo todavía quedaron de estos. Se llama Linai. Es de Wigelmina. Miren lo que es este suéter. Es todo lo que está bien. Súper calentito, con todos esos trabajos de ochitos que tienen. Bueno, la verdad, es divino. Les quería mostrar que también queda bien con mis botas Carolina Azul. Que son lejos, mi elegido de la semana. Bueno, yo tengo capa sobre capa. Pero miren qué lindo que queda el azul con el beige. También es una combinación perfecta. Botas azules van con todo. Anímense a usar botas azules, chicas. Van con todo, con todo, con todo. Bueno, ya me voy a sacar todas mis capas para volver al... No, ya tengo casi todo. También les quería mostrar unas blankets en azul. Son distintos tonos de azul. Este es un azul más petróleo. Pero bueno, que también está bueno combinar azul con azul. Con distintos tonos de azul. Las blankets son siempre una cierta calentita. Le decimos blankets porque son como unos bufandones grandes, tipo mantas. ¿Ven? También tiene ochitos este modelo. Hay unas con diseño, con muchos colores. Estas son las más clásicas. Que son así con ochitos. Como el de los suéteres. Bueno, lisa. Este color petróleo es muy lindo. Y está muy bueno. Yo les quería también recomendar que con estos días de tanto frío. Uno se empieza a poner capa sobre capa. Y sobre todo tener abrigado el cuello. Yo soy de las que siempre se abrigan el cuello. Y por último, otro de mis elegidos. Ya les mostré todas las botas, los botines. Es el saco tanner. El tampera tanner. Tanner. Tanner, tener, tener. Yo digo tanner. Es tener. Esta me encanta, chicas. No sé cómo decirles lo lindo que es. Miren, atrás le pongo para que puedan ver los detalles. Quedan repotas, pero son esas piezas divinas para tener. Miren, qué canchera. Esto es paño combinado con otras telas. Estos bolsillotes. Miren cómo queda igual buenísimo con las botas azules. Seguimos en los tonos azules. Este es un azul bien arriba. Azul Francia combinado. Y viene, esto es talle único. Porque la verdad que se adapta muy bien a los distintos cuerpos. Es muy calentito. Viene también en esta otra combinación. Miren qué niña buena está. Es gris con azul, como si fuese un jean ahí. También qué bueno que queda. Con mi carolina azul. Queda muy bueno. Y esta, bueno, en negro también estaba. Y en esta beige. Que bueno, como les mostré hoy, las azules quedan con beige igual súper, súper bien. Así que bueno, les mostré un montón de cosas. Espero que aprovechen todo lo que hay. Ya saben qué lindo queda con ese suéter. Sí. Queda lindo. Bueno, ya saben que pueden poner el comentario bota o botas. Y les va a llegar toda la info con todo lo que mostramos. Precios, talles disponibles, todo. Cualquier cosa nos escriben por interno. Les mando un beso enorme. Que tengan una excelente semana. Todo muy lindo, dice Marcela. Qué bueno, me alegro. Les mando un beso enorme, chicas. Lo mejor de lo mejor para esta semana. Toda la energía. Gracias. 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 Gracias.